El señor Virgilio López Vera, padre del menor Axel Eliezer López Sarmiento, denunció la mala práctica médica cometida por el personal médico del Hospital General de la Zona Nº 1, Demetrio Mayoral, del Instituto del Seguro Social en la ciudad de Oaxaca. Mencionó que solicitaron la inmediata intervención médica debido a que su hijo presentaba un cuadro de vómito y desconocían el diagnóstico correcto del padecimiento del menor, y aseguró que los médicos se negaron a atenderlo y que además le dieron malos tratos. Es que el doctor Jorge Hernández Bautista, quien es el director de ese hospital, cuando acudimos nosotros a solicitar su apoyo e intervención para una operación de mi bebé, pues realmente fue el día 29, 28 de enero, no recibimos atención médica en la sala de urgencias, así como también el señor director cuando estuvo mi bebé en esos días de estancia hospitalaria, se obstruyó y negó la atención y retardó el procedimiento, así como su instrumental quirúrgico de una derivación ventrículo-peritonial. Aseguró que el mal servicio perjudica a todos los beneficiarios que utilizan los servicios del Seguro Social. Esta sala de urgencias no tiene jabón, tampoco tiene papel en los sanitarios, mantiene un estado pésimo de limpieza, así como tampoco existe un módulo estructural para todas las personas que estamos ahí teniendo algún familiar. Es perceptible, hay goteras, el espacio es muy reducido, no cumple estándares de protección civil y sobre todo otra de las cuestiones es de que tampoco para medidas profilácticas no hay cambiadores para pañales de bebés. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Daniel Coronado.